¿Sabe lo que le dio a la Chama? Ya, acostémonos, tengamos sexo entre las sábanas. Por eso la Chama dormió conmigo allá. Los dos días de su. ¿Qué? ¿Le pasas tonto? Y por eso después se enojó con eso. Porque le dijo que no a eso. Él no lo acompañaron y de verdad tuvieron... Conoce a su familia. Sí. Pero Samuel dice que lo conoce a la familia y que lo conoce solo a lo mejor. ¿Qué? ¿Va a conocer a mi familia? Me paró mejor. Con suerte me hizo en un programa, llegó ella y se los presenté. Eso me dijo mío. Vivió en su casa, en Perú. O sea, él cuando llega, tenía que ir en casa. Yo le había agarrado cariño, pero por ella, no por otra cosa. El Fabio es muy mentiroso. Es un robo que es él, él. Él tiene un ego, boludo.